Nunca desmayes en todo afán Te cuidará el Señor Sus fuertes alas te cubrirán Te cuidará el Señor Te cuidará el Señor No te verás solo jamás Pelando está su amor Te cuidará el Señor Cuando flaqueare tu corazón Te cuidará el Señor En tus conflictos y tentación Te cuidará el Señor Te cuidará el Señor No te verás solo jamás Velando está su amor Te cuidará el Señor De sus riquezas te proveerá Te cuidará el Señor Jamás sus bienes te negará Te cuidará el Señor Te cuidará el Señor No te verás solo jamás Velando está su amor Te cuidará el Señor Te cuidará el Señor Que pruebas vengan no importa No te cuidará el Señor Te cuidará el Señor Tus cargas todas en Cristo Te cuidará el Señor Te cuidará el Señor Te cuidará el Señor Te cuidará el Señor No te verás solo jamás Velando está su amor Te cuidará el Señor Te cuidará el Señor Te cuidará el Señor Gracias por ver el video